En distintas comunas de la Araucanía se ha evidenciado el lamentable estado de mantención de caminos, lo que incluso ha provocado protestas y bloqueo de rutas como una manera de llamar la atención de las autoridades regionales. Una de las rutas que permanece en un deplorable estado es la que une las comunas de Lautaro con Curacautín. Todos los días hay vehículos con neumáticos destruidos producto de los hoyos. Ante este escenario, el secretario regional del Ministerio de Obras Públicas, Patricio Poza, indicó que hace más de dos meses se está trabajando en la ruta, aunque quienes viven en el sector dicen que esa afirmación no es real. Desde julio, incluso con administración directa de la Dirección de Vialidad, estas últimas semanas hemos realizado trabajo, lo que sí hay que mencionar es que producto de las lluvias, son trabajos lógicamente momentáneos, son trabajos que no tienen una durabilidad larga, lo que hay que hacer es reforzar hasta que ya comience este trabajo definitivo. La autoridad de gobierno indicó que a contar de este mes comenzarán los trabajos definitivos y que ya existe un presupuesto aprobado. Son 14 kilómetros, casi 4 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en este contrato y también tenemos considerado este tramo pendiente. Yo sé que es una necesidad que han elevado los alcaldes, tanto de Lautaro y Curacautín, a lo cual nosotros entendemos y también nos hacemos cargo. Y ya luego que comience este contrato empezamos también con nuestro equipo de ingeniería a hacer el diseño para ya comenzar a planificar su financiamiento, pero lo tenemos en carpeta. En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Obras Públicas, el legislador por la Araucanía, Mauricio Ojeda, dijo que Carabineros ha tenido que realizar el trabajo que no efectúa vialidad para prevenir accidentes y llamó al Ministerio y al Gobierno a designar autoridades competentes y que trabajen por el bienestar de los habitantes y el desarrollo de la región. Solicitarle al Ministerio de Obras Públicas de la región de la Araucanía que tuvieran autoridades competentes respecto al trabajo que se debe realizar y esto lo planteo básicamente porque la región de la Araucanía, ustedes saben es de las regiones más pobres de Chile, es una región tremendamente golpeada y una de las principales cosas positivas que tiene la región y una de las formas de crecer o poder salir adelante es a través del turismo. Y lamentablemente hoy día tenemos todos los caminos reventados en la región de la Araucanía con accidentes todos los días en las principales rutas, sobre todo en aquellos lugares que son turísticos. Cuando se le preguntó al Ceremi del MOB por las constantes críticas al trabajo de vialidad, el representante del ministerio solo se limitó a repetir que quienes ocupan cargos de confianza siempre están en evaluación.